Los desechos producto de un beneficiadero de café está poniendo en riesgo la calidad del agua de una fuente hídrica ubicada en el municipio del Páramo, hecho que denuncia la comunidad, quienes manifiestan que ya es repetitivo. Quiero denunciar públicamente la afectación de la que está siendo víctima la fuente hídrica ubicada en el sector de La Lajita, del municipio de Páramo, Santander. Desde el año pasado se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes de esta situación, sin embargo, transcurre el tiempo y no se le da solución a esta problemática. Al indagar sobre este caso en la inspección de policía, la funcionaria encargada afirma que se han realizado los procedimientos de ley y ante esta nueva denuncia se entra a estudiar los correctivos necesarios. Hace algún tiempo se recibió denuncia por temas de contaminación en el sector de la hacienda La Lajita, donde exponían que había un tiradero de basura. Efectivamente con la Policía Nacional nos dirigimos al lugar a fin de verificar estos hechos, donde encontramos bolsas de basura provenientes del café. Se buscó el responsable al cual fue requerido para que hiciera limpieza. Ante esta nueva denuncia se procederá de inmediato a realizar inspección para corroborar estos nuevos hechos. De ser así, sería un hecho recurrente y se procedería a imponer la medida correctiva, que es un comparendo, el cual equivale aproximadamente a 1.160.000 pesos. Estas malas prácticas ambientales también están siendo recurrentes en otras zonas del municipio, por lo que se hace necesaria la intervención de las autoridades y el compromiso de la comunidad para denunciar a quienes estén cometiendo estas acciones. No es el único sector donde se denuncia contaminación a fuentes hídricas, entonces la invitación a la comunidad a denunciar en lo posible, identificar qué persona es quien está realizando esta acción, y pues se procederá a imponer las medidas correctivas mediante órdenes de comparendo. Agradecemos la intervención de los entes de control y de las personas encargadas de regular este tema para que se le dé solución a esta problemática.